Yo creo que hacia la transparencia siempre se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero yo creo que la causa tiene que avanzar, corresponde que la causa avance. Una vieja causa reabre una denuncia que involucra al ministro de Desarrollo Social Daniel Passerini en un caso de trata de personas. El mismo tiene que ver con su relación con Oscar de Sabato, dueño de una whiskería en Cruz Alta, donde se rescató a dos jóvenes paraguayas que eran víctimas de explotación sexual. Las causas tienen que avanzar, afecte a quien afecte, y sí, porque si no estamos ante un tema de impunidad. Así que las causas tienen que avanzar, las personas tienen que ir, como ha pasado actualmente con Milani, por ejemplo, el casi jefe del ejército. Me parece bárbaro que vayan a declarar, y me parece bárbaro que si son inocentes, demuestren su inocencia porque nos dejan más tranquilos a todos. En la Fiscalía Federal de Belville se tomó declaraciones de un testigo encubierto que testificó la connivencia de Passerini y su hermano con el proxeneta, a cambio de que el detenido pagara sueldos y aguinaldos cuando había problemas en la comuna. Dijo además que colaboraron mientras el acusado estuvo prófugo. Otra cosa que me parecería tal vez interesante sería que, no sé, hasta que se aclare la situación se podría pedir una licencia. Son temas muy... no es menor el tema, no es menor. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, con la actual Secretaria de Trata de Personas es averiguar antecedentes. Y la verdad que Chófalo está muy limpia, está muy limpia, es una persona muy limpia, muy honesta en su trayectoria, digamos. Es lo mínimo que se espera de un funcionario público, o no, Eugenia. Y cuando un funcionario está sospechado, como este caso y todo lo demás, y por ahí, viste, no sé, pero habría que hacer a lo mejor un paso al costado, ¿no? No.